En una sociedad donde la gente parece que ha perdido o no conoce ese valor, ¿no? Y la pregunta que dejamos al pendiente es, ¿cómo respondes a la falta de tolerancia? ¿Atacas o te contienes? ¿Te amargas? ¿No dices nada? Porque el no decir nada a veces hay personas que no saben exteriorizarlo, le molesta, pero simplemente uno a los comentarios necios o oídos sordos, pero quizás eso le afecte a ciertas personas. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de tratar con este tipo, con esta falta de tolerancia? Mire, yo creo que lo más importante es que si en el momento estás acompañado de otra persona cuyos comentarios te acaban de afectar, pues yo diría que lo más importante es esperar que el ambiente esté más calmado, que ambos estén más serenos para volver a tocar el punto y decirle, mira, esto que me dijiste no me gustó, me afectó, considero esto. Porque muchas veces cuando tratamos de hacer entender al otro en el momento de la discusión que está equivocado, que está siendo agresivo, más se altera, más agresivo se torna. Y lo que pudo haber sido una conversación en buenos términos termina siendo una pelea y una discusión que atenta contra la relación o contra el efecto o el resultado positivo que estamos queriendo producir. Ese es un consejo formidable. Eso es súper importante. Y otra cosa importante que podemos hacer también es... Entonces callar, callar y dejar que pase... Esperar el momento y volver a retomar el punto porque sigue siendo, ¿entiendes?, un desacuerdo. Eso de volver a retomar el punto solamente aplica a una relación que a ti te interesa conservar, ¿no? Con alguien, por supuesto. O con un extraño en la calle... La persona que estrolla y que se lo lleve el viento. Lo que hay que evitar que nos impulse a actuar de la misma manera que el otro. Claro, obviamente. Porque a veces la gente, cansada de la intolerancia o de la avideza de alguno, ¿entiendes?, termina actuando de la misma manera que los otros. Y una buena manera de evitar que esto suceda es manteniéndonos, haciendo la diferencia. Hay gente que actúa, que tú te das cuenta que tiene un ataque de rabia o una mala contesta o que reaccionan rápidamente, se prenden como un foforito y te das cuenta que ellos mismos se asombran de ese comportamiento o se dan cuenta que reaccioné muy rápido, quizás no investigué, quizás no busqué. ¿Cómo manejas esas chispas que se prenden en cuestión de segundos y insultas a una persona en la calle? Tú sabes, haces gestos obscenos con los dedos. ¿Pero cómo manejas la tuya o el comportamiento del otro? Si una persona es consciente, alguien que nos esté escuchando y que sepa que a veces tiene arranques de falta de tolerancia, ¿hay alguna manera de manejarlo? Porque yo imagino que no todo el mundo quiere ser intolerante, no todo el mundo quiere ser grosero, no todo el mundo quiere estar insultando a la gente sin conocerla, por decir algo. Yo creo que lo más importante es aprender a ser conscientes de nuestra forma de responderle a la vida y a los demás. Cuando somos conscientes es muy fácil notarlo y decir, wow, se me fue la mano, estaba muy alterado. De repente, unos segundos más tarde, decirle a la persona si te importa, si te interesa, decirle, mira, discúlpame, estoy muy estresado, estoy muy angustiado, no me di cuenta, no fue mi intención. Que además queda muy bien porque nos resarcimos del error que acabamos de cometer y es más fácil sostener la relación. Hay un caso que ocurrió hace 20 o 30 días, muy lamentable, muy triste. Un padre que está diagnosticado con cáncer terminal, está a punto de morir, se quiere llevar a los dos hijos y a la esposa a un viaje de vacaciones prácticamente que para despedirse de ellos. Entran a un avión acá en los Estados Unidos y el niño que tiene como, uno de los dos niños que tiene como 6 o 7 años, desarrolla dentro del avión en el momento en que están preparándose para despegar una alergia y empieza a rascarse, a rascarse porque parece que algo, comió algo que le cayó mal y le dio una alergia. Los pasajeros se muestran muy alterados, llaman a la azafata, termina la cosa en que bajaron del avión a la familia completa y perdieron la reserva de hotel, perdieron todo del viaje de despedida donde el padre prácticamente se iba a despedir. El padre eventualmente murió a los pocos días y demás en la aerolínea cuando se enteró de que era un viaje de despedida pues trató de dar una disculpa pero ya era demasiado tarde y la alergia esa no se pega, no es contagiosa. La mamá explicó, esto es una alergia que él padece, eso no se pega, eso no es una enfermedad contagiosa, pero aún así la gente protestó tanto que lo sacaron del avión. Increíble ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Sí, sobre todo en los tiempos de hoy en día. Vamos con las líneas, 305-529-1020, Rolando. Buenas tardes, te escucha Maite. Gracias. 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 Agustín. Agustín. Agustín, te aprecio mucho pero trata de cambiar eso porque de verdad que me dejas que interviene un mal sabor después porque en realidad hacen una interpretación diferente a lo que uno quiso decir y después no le da la oportunidad de volver otra vez a rectificarla. ¿Ok? Como no amigos, muchísimas gracias y siga opinando, como no. Gracias. Vamos con Andrés. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Y Maite. No, yo estaba aquí manejando y escuchándolos. Creo que hay muchos tipos de intolerancias. Por ejemplo, yo a veces veo personas que son muy tolerantes a la orientación sexual, digamos, pero son un poco intolerantes a cuestiones, digamos, ideológicas o viceversa. También hay personas que tienen intolerancias culturales, raciales. Quiero pedirle a la especialista que dé algunos consejos sobre las intolerancias ideológicas, como partidistas, porque ahora mismo aquí en América estamos viendo todo este debate de los candidatos y vemos tantas intolerancias. ¿Qué podemos tener en cuenta para no caer en tantas intolerancias ideológicas, digamos yo? Gracias, Andrés. Gracias, amigo. Dicen que uno no debe discutir de política y de religión. Sí, de religión. Y hay gente que se pone tan apasionada. Es increíble. Y sobre todo en una contienda como la de este año. Sí. A veces un exceso de pasión puede hacer llevar a una persona al fanatismo. Es decir, a ese estado en donde ya tú dejas de analizar las cosas desde un punto de vista objetivo, asertivo, y empiezas a hacerlo simplemente para justificar tu punto de vista o tu consideración. Y eso es lo que lleva muchas veces a la intolerancia, ¿no? Lamentablemente este tipo de intolerancia nos lleva a polarizarnos y en algún punto a irlos unos contra los otros. cosas que ha pasado pues en muchos países que conocemos, ¿no? Y eso que es súper importante si nos damos cuenta, por ejemplo, que tal vez estamos siendo intolerantes. Algunas señales que nos muestran un bombillo de alarma es cuando no podemos escuchar al otro tranquilamente, terminar de expresar su punto de vista o sus consideraciones sin interrumpirlo. Y eso te muestra que el comportamiento, el punto de vista o la idea que tiene el otro acerca del tema que estamos compartiendo te afectan profundamente. Otro punto de alarma es cuando nosotros tratamos de convencerle sin estar lo suficientemente abiertos para escuchar sus razones. Cada uno de nosotros es un individuo y la diversidad es de la vida. Y no sabemos el por qué opina de esa manera, porque son experiencias diferentes. Exacto, no conocemos sus razones, no conocemos sus experiencias. Entonces es muy importante inclusive si tratamos de establecer acuerdo, una conversación con otra persona que no